¿Qué es la incidencia de los tributos en los costos y precios de exportación? Un tema técnico, un tema también político, un tema que muchas veces suele ser sensible para los exportadores y obviamente para nosotros que estamos vinculados a la academia. Academia, me refiero, yo soy profesor de la universidad y por lo tanto nosotros discutimos técnicamente la viabilidad de los tributos, las ventajas, desventajas y a veces también ponemos nuestra voz de protesta como académico en estos temas de aspectos tributarios. Muy bien, he fijado tres temas que podríamos conversar. En realidad, más que tres, creo que dos temas. Uno es referido a la política tributaria en el Perú vinculado a las exportaciones y la segunda parte es los derechos arancelarios. Básicamente, la parte tributaria vinculada a las exportaciones y la parte tributaria vinculada a las exportaciones, porque la importación no está ajena a la exportación. Y el otro tema que voy a ver son los precios, cómo los tributos influyen directamente en la aplicación de precios. Y para esto voy a trabajar con ejercicios cortos. Entiendo que ahí en Promperú ustedes tienen varios videos, he estado viendo incluso algunos colegas que han desarrollado varios temas, pero han abordado un poco más de la parte procedimental, más del punto de vista legal. En mi caso, pues yo un poco jalo por mi tema. Yo soy economista de profesión y mi maestría y todos mis estudios más están sesgados a la parte cuantitativa. Por lo tanto, yo voy a más jalar, no a la parte legal, sino a la parte de cálculos, fijación de precios, cómo los, el drawback, cómo el saldo a favor inciden en la, a las exportaciones en términos generales. Muy bien, así que esos tres temas, dos principales. La primera es solamente importancia y creo que en esta es una hora y media espero desarrollar algunas aplicaciones prácticas de tributos y su incidencia. Es un tema, reitero, un tema muy sencillo. Perfecto. Cuando Promperú me invitó, dije pues bienvenido y dije ¿cómo empiezo? Porque siempre uno tiene que ver cómo empieza la charla, la charla o este pequeño conversatorio y sería bueno pues por el chat o por audio también con la admisión de Daniel nos podrían hacer comentarios porque en la parte tributaria pues siempre hay discrepancias, ¿no? Siempre hay dos puntos de vista. Así es que no necesariamente que mi opinión coincida con todos ustedes, no necesariamente. Claro, quizá yo soy académico, no soy empresario, pero hemos apoyado a muchas empresas a solicitar su drawback, a veces a cuestionar incluso la SUNAT en temas tributarios porque ni tampoco la SUNAT, esto es dueño de la verdad. A veces tenemos discrepancia, nosotros los empresarios, los académicos, tenemos discrepancia con la SUNAT, por lo tanto acudimos a una instancia mucho más arriba, ¿no? Que es el Tribunal Fiscal y muchas veces también ahí en el Tribunal Fiscal, pues a veces tenemos la razón nosotros, los contribuyentes, los académicos y algunas veces también la SUNAT. Entonces, estimados colegas, estimados empresarios, estimados estudiantes, también ahí estoy viendo algunos nombres conocidos, así que bienvenidos a este tema de incidencia de los tributos en la aplicación de precios. Muy bien, a ver, he puesto dos estadísticas ahí, dos informaciones que son noticias, ¿no? Primero, 2021, el Perú rompe entre comillas, digo entre comillas, récord en las exportaciones y también rompe el récord en recaudación tributaria. Pasando, la presión tributaria es un término económico, decimos que en el 2021 la presión tributaria como porcentaje del PBI representa 16.1%. Y por qué dije entre comillas, porque en realidad, sí pues, en el 2021 el Estado peruano recaudó el 16.1% del PBI. Pero esta recaudación se debe, por supuesto, al incremento de la actividad productiva del sector minero, minero, puntualmente minería. Y todas las estadísticas oficiales dicen ello. Entonces, la minería ha sido el gran, digamos, el gran contribuyente de esta recaudación tributaria del 2021. Y también esto vinculado al crecimiento de las exportaciones de minería. No voy a mencionar nombre de las compañías mineras porque son públicas, pero dos compañías mineras han pagado, pues, millones de dólares y eso ha influenciado este crecimiento. Ustedes dirán, señor, pero ¿y por qué creció la minería? La minería creció porque los precios internacionales de la mayoría de los minerales, cobre, bronce, zinc, estaño, etc., en promedio subieron arriba de los 45%. Entonces, por eso dije, entre comillas, porque efectivamente, no es que soy mejino, sino el crecimiento de las exportaciones es real, pero es un crecimiento principalmente basado por los precios internacionales. También la agroexportación ha crecido, Perú es número uno ya en varios productos, arándanos, uva, banano orgánico, y ahí ustedes tienen mucha información incluso actualizada. Esa es la primera impresión. La segunda noticia que pongo allí es que la SUNAP anuncia que hay más de 33 millones de dólares en evasión, elusión tributaria. 33 millones de soles, perdón, no dólares, me estoy equivocando. Entonces, esto no nos deja, pues, bien parado. Quiere decir que la tributación es importante, genera ingresos para el país, pero también hay muchos, entre comillas, malos contribuyentes que realmente, pues, le sacan la vuelta al Estado. Esa es la mala noticia. Sumado a ello también, que estoy mencionando ahí, que según las cifras de la SUNAP, más del 35% de las declaraciones de los contribuyentes tienen vicios de falsedad, evasión, ilusión o error tributario. Quiere decir que el tema tributario, estimados empresarios, es un tema extremadamente muy sensible, así tal cual sensible. El otro aspecto que quiero comentar, que ya no puse la noticia, es el uso, a veces, yo diría, indebido del drawback y del saldo a favor del exportador por algunos malos empresarios. Y digo esto porque hay muchas informaciones, tesis que sustentan que el drawback y el saldo a favor, que son dos instrumentos tributarios que ustedes, los empresarios, nosotros los académicos, utilizamos. Pero, sin embargo, hay algunos contribuyentes que, yo diría, hacen uso y abuso del drawback. Pero, obviamente, esto es discutible y voy a mostrar más adelante algunos casos para demostrar que cómo es que a veces se puede llegar a una exageración por el uso indebido de estos dos mecanismos. Y llamémosle incentivo a las exportaciones. Particularmente, en el caso de saldo a favor, yo no entiendo que es incentivo, sino es un derecho que tienen los exportadores. Y en el caso del drawback, tampoco yo no creo que es un incentivo, sino es un derecho que tenemos los empresarios, porque es una devolución que estaríamos pidiendo por los aranceles que hayamos pagado en el caso del drawback, y por los IGBs que hayamos pagado en los casos de saldo a favor del exportador, que más adelante lo comentaré. Y luego, también, no es ajeno mencionar, pues, hace poco, por esta subida de la inflación, subida del precio de los combustibles, que a todos nos están afectando directamente, el Estado, el gobierno, decidió exonerar el impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 y de 90 octanos, que obviamente alivia, en alguna medida, a nuestra estructura de costos. Pero desde mi punto de vista, creo que el Estado ha actuado muy bien, aunque de una manera tardía, pero, dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿no? La exoneración del selectivo para el combustible es una buena novedad. Mi cuestionamiento es un poco, se debió haber previsto mucho antes, porque la crisis, no solamente de Rusia y Ucrania, el incremento de los precios de petróleo no es hace un mes, señores, es hace varios meses. Y ahí un poco nuestro cuestionamiento también, pues, al Ejecutivo, que a veces se tarda en reaccionar. Y también hace una semana, un poquito más, creo que el Congreso y el Ejecutivo van a ampliar la lista de productos exonerados del IGB, lo cual también es una buena novedad, porque, de alguna manera, el Estado, pues, tiene que sacrificarse, dejar de recaudar, para el caso de pollo, fideos, aceite y varios productos de la canasta familiar, y lo cual, pues, es una buena novedad. Y digo buena novedad, he estado escuchando a algunos exministros de Economía, en la cual están cuestionando esta exoneración, pero, sin embargo, también creo que lo que deja de recaudar por esa exoneración de IGB, de carne de pollo, de fideos, etc., creo que puede recaudar con este crecimiento del ingreso por las exportaciones de minería, creo que se va a compensar esa aparente disminución de recaudación tributaria por la exoneración de IGB y por la exoneración de Selectivo al Consumo. Así que, estimados amigos, empiezo así, digamos, un tema quizá tocando temas políticos, pero así es el tema tributario. Así que, hablando de política, vamos a hablar de política tributaria en el Perú y cómo esto se afecta a las exportaciones, que es el grueso de nuestra presentación. Muy bien. ¿Cómo clasifica nuestro código tributario, que dicho sea de paso ha sido modificado, a los tributos? ¿Cómo lo clasifica el código tributario? Y que, por cierto, pues, el código tributario peruano también utiliza, pues, comparaciones. Y esta clasificación es casi, casi, no digo universal, pero en varios países. Por ejemplo, en España, que el Estado peruano adecua muchas experiencias españolas en materia tributaria o en materia de fiscalidad. Ellos clasifican, digo, el código tributario clasifica en tres. Impuestos, tasas y contribuciones. Así clasifica el código tributario. El impuesto, ahí ustedes tienen todos los tributos. IGB, impuesto a la renta, impuesto a promoción municipal, impuesto selectivo al consumo, ad valorem, percepción anticipada, impuesto mínimo a la renta, el régimen único significado es una mezcla de renta, IGB, impuesto a las transacciones financieras, y me pongo, pues, etc. No pare, señor, me van a decir, porque hay muchos impuestos que pagamos, los contribuyeron. También hay algunas tasas. Por ejemplo, de hecho, que muchos de ustedes tienen licencia de conducir, licencia de portar armas, también son tributos que pagan, que pagamos las personas naturales por utilizar, pues, vehículos o por portar armas también. También son tributos las contribuciones. Cuando pagamos a los gobiernos distritales, a la municipalidad, arbitrios, serenazgo, limpieza pública, alumbrado público, etc. Incluso algunos también pagan cánones, ¿no es cierto? Pero principalmente eso es la clasificación del código tributario. Yo me acuerdo, y creo que Daniel al inicio me presentó como profesor, sí, efectivamente, como profesor, soy miembro jurado de tesis. Y les cuento, pues, una pequeña anécdota. Había un estudiante que sustentaba su tesis en la universidad, un bachiller, y, pues, uno de los miembros jurados le hace una pregunta, porque el bachiller decía, señor, señor el miembro jurado, como ustedes saben, las exportaciones están exoneradas de todo tributo. Entonces, pues, un tributarista, un economista, alguien que conoce el tema, dice, momentito, oiga, ¿quiere decir que un exportador, un exportador no paga impuesto a la renta? Falso. Entonces, no es correcto que se diga, las exportaciones están exoneradas de todo tributo. Porque los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, no es correcto que alguien diga que las exportaciones están exoneradas de todo tributo. En todo caso, debió haber dicho es que la venta al exterior está inafecta de IGB. Es otra cosa. No es exonerada, es inafecta de IGB. Eso es lo correcto. Porque el impuesto a la renta, oiga, los empresarios exportadores pagan incluso más que un empresario local, porque son los que venden más, son los que ganan más, y etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos entrando al tema de fondo, que es de qué manera inciden los tributos a los exportadores e importadores. Por supuesto que el Estado siempre se ha roto la cabeza, pues no, pensando cómo recaudar más, cómo hacer que más contribuyentes paguen sus impuestos o pagan sus tributos. Siempre ha sido un problema, digamos, un dolor de cabeza para cualquier ministro de Economía. Porque el Ministerio de Economía es la entidad que regula la política tributaria, la política arancelaria en el Perú. En este momento, en el Perú, hay esos cuatro grupos de regímenes. El primero, estuve un poco buscando una foto y puse una vendedora, el nuevo régimen único significado, el nuevo RUS, y le han puesto el nombre del nuevo RUS. Ustedes, exportadores e importadores, no creo que podrían estar en el RUS, porque tiene, pues, limitaciones. Por ejemplo, no pueden emitir factura, solo personas naturales, así que al RUS lo dejamos tranquilo ahí para algunos negocios, personas naturales, que podrían desarrollar interiormente. Muy bien, el segundo es el régimen especial de impuesto a la renta, el famoso RER, que es un mecanismo simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el famoso RER. En este caso, tiene algunos límites, por ejemplo, uno de los límites es el ingreso y las compras no mayor de 52.500. El régimen tributario, de hecho, que este es un régimen MIPPE. Les cuento, yo no tengo un problema de decir, yo estoy, no sé si ustedes dónde están, veo que algunos están en provincias también, yo estoy en el distrito de Pachacamac, o sea que el lugar donde estoy haciendo esta charla es el distrito de Pachacamac, y por eso yo estoy casi en el campo, la virtualidad hace que en algún momento puedo estar en el interior del país, a veces en el extranjero también, pero ahora estoy en Pachacamac, y a veces tengo algunos vecinos, incluso, que salen a vender frutas, etc., y no tenemos problema en mencionar. Entonces, decía, el tercer régimen es el régimen MIPPE tributario, que tiene una particularidad, que más adelante voy a ver de qué manera, cómo beneficia o perjudica a los empresarios. Y el común denominador es el último, régimen general, régimen general, que es una tasa anual de 29.5%, ese es el impuesto a la renta que pagan los contribuyentes, régimen general, 29.5%, y luego, obviamente la SUNAT no espera, pues, que llegue fin de año, que paguemos este 29.5%. Si no la SUNAT no dice, señor contribuyente, usted tiene que pagar 2% del valor de las ventas mensuales, o hay una formulita que es el sistema coeficiente. En resumen, los empresarios tenemos que elegir en cuál de estos cuatro regímenes debemos estar. Yo supongo que la mayoría de ustedes están en la cuarta, o en la tercera, o en la segunda. Dudo en el primero, porque ser exportador no es conveniente estar en el régimen ruso. Muchas gracias por los señores que están. Saludos desde Iquitos, y yo estoy, pues, en el campo, en la chacra de Pachacamac, y ahí estoy haciendo la charla porque en otro momento salgo de otro lugar. Muy bien, a ver, ahí hay otra, esta diapositiva quizás me puede entretener mucho, pero esto es para que ustedes sepan que el Estado, la SUNAT, recauda dinero por tributos según los ingresos que tenemos nosotros los contribuyendo. Y repito, la SUNAT dice, a ver, señor, a ver, ¿quién ha saludado por ahí? Por ejemplo, alguien me saludó por ahí, a ver, el señor, a Liana Peña, la señorita Liana Peña, saluda desde Iquitos, y me dice, a ver, la señorita Liana Peña obtiene ingresos por alquileres. Ajá, entonces la SUNAT dice, le voy a cobrar por el dinero que obtiene producto de la renta, del alquiler. Primera opción. Segunda opción es por tenencia de capital, por regalías, patentes, derecho de llave, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que ganan también dinero. Esa es la segunda categoría. Me paso a la cuarta categoría. La cuarta categoría es los recibos con honorarios electrónicos, recibos con horarios, los independientes. No voy a entrar en detalle de esa cuarta categoría. Hay algunas características, por ejemplo, 8% hasta 5 UITs, hasta 14% de 20 UITs. Hay unos rangos, pero son para independientes. Abogados, albaniles, médicos, economistas. Nosotros también estamos en renta de cuarta categoría. Renta de quinta categoría son los dependientes, los que trabajamos en planilla. Yo, por ejemplo, estoy en renta de quinta, porque dependo de mi empleador, que es la Universidad de San Martín, en la cual yo trabajo. Y deje para último en la tercera categoría. La tercera categoría son ustedes. Actividades comerciales de exportación e importación y actividades industriales. Y ahí están el RUS, el RER, el régimen especial de la pequeña empresa y el régimen general. Conclusión, estimados amigos. No me voy a referir a la primera, a la segunda, ni a la cuarta, ni a la quinta. Solamente a la tercera categoría. Por ahí va nuestra exposición en este momento. Muy bien. Muchos me preguntan, señor, ¿cómo vinculo los tributos con los costos? Muy bien. Muchos me preguntan si el tributo es parte de mi costos o no. Imaginen ustedes una empresa productora y exportadora. Una empresa productora y exportadora. Esta empresa productora, obviamente hace sus compras, paga IGB, y luego cuando hace sus ventas al exterior, esas ventas al exterior están inafectas de IGB. Repito el ejemplo. Una empresa productora y exportadora, cuando hace sus compras, hace compras con IGB, compras locales, bueno, la mayoría de las compras lo hace con IGB, salvo que compre algunas partidas exoneradas de IGB, como el caso de Apéndice 1, de la ley del IGB, que quieren ampliarlo. Por ejemplo, la compra de productos agrícolas, agrícolas, están exoneradas de IGB. Pero esas son particularidades. En términos generales, toda empresa compra con IGB. Y luego cuando vende, vende sin IGB, inafecta de IGB. Y ahí hay varias normas internacionales que justifican esta inafecta. Una de ellas es la doble tributación de la OMC, otra es la Convención de Kioto, o las normas internacionales de contabilidad, señalan pues que no se le puede cobrar IGB peruano, IVA mundial, a una persona no domiciliada en el país. Entonces, vean ustedes, el exportador paga IGB por sus compras, y cuando vende, no traslada ese IGB a sus clientes, que están en el extranjero. Ahí hay un pequeño incidente. Si el Estado no me devolvería ese IGB que yo haya pagado, ese IGB sería costo. Repito, si el Estado no me devuelve esos tributos, ese IGB que yo haya pagado, ese IGB, repito, sería costo. Es ahí donde el Estado nos devuelve a través de un mecanismo, que lo voy a ver en unos instantes, que se llama saldos a favor del exportador. Punto. Eso es el tema de IGB. Luego, también esta empresa, productora-exportadora, puede hacer sus importaciones, está de más decir, desde el exterior. Y cuando hace importaciones, paga arancelas valoren, paga selectivo, paga otros tributos más, como derecho específico, como anti-dumping en algunos casos. En estos casos, de tributos que pago por la importación, el advaloren puede ser devuelta a través del drawback, que lo vamos a ver también más adelante. Y el IGB por la importación, también puede ser devuelta a través de saldos a favor del exportador. Y los demás tributos son costos de importación. El caso de selectivo al consumo, es un costo. El caso de advaloren, en muchos casos es un costo. Salvo que se acoja el drawback y, de alguna manera, lo que haya pagado por el advaloren, es devuelta a través del drawback. Pero la mayoría, el caso selectivo, es un costo. El anti-dumping, si bien es cierto, el anti-dumping no es un tributo, es una penalidad, porque algunas empresas hacen importaciones de algunos países, y están afectas al anti-dumping, es una penalidad, es un castigo. Entonces, vean ustedes, el empresario, en realidad, paga IGB por sus compras y no traslada. Y luego, cuando hace sus ventas, lo que genera es renta. Y esa renta se convierte, al fin del año, en una utilidad. Por lo tanto, este contribuyente debe pagar un impuesto a la renta, que es lo que mostramos hace un momento, ¿no? En el caso de régimen general, se paga 29.5%, o bajo estos dos métodos, que se llaman sistema coeficiente, o el sistema 2% del valor de las ventas mensuales. Entonces, de esa manera, podemos ver que una empresa tiene costo total, tiene costos fijos, y tiene costos variados. Y dentro de los costos de producción, va a haber algunos tributos. O también, dentro de los costos de gestión, va también, la empresa tener, por ejemplo, puedo tener factura de la agencia de aduana, que es un costo de gestión, y la factura de la agencia de aduana está afecta al IGB. Puedo tener el flete interno, flete por traer carga desde Chiclayo a Lima. Ese flete local está grabada con IGB. Salvo algunas operaciones en zona primaria, que dice la ley del IGB, zona primaria es el puerto, aeropuerto, en esos lugares hay algunas operaciones que están exoneradas de IGB, por lo tanto, no pago tributos. O, por ejemplo, el flete internacional, tanto aéreo y tanto marítimo, están exoneradas de IGB. Entonces, notan ustedes que hablar de IGB, hablar de renta, está estrechamente vinculada a la estructura de costos de cualquier empresa. Y vamos a comentar vamos a comentar cómo es este mecanismo de devolución que tienen los exportadores. A ver, primero, no vamos a leer, porque esto sí lo conocemos. A ver, el saldo a favor del exportador o saldo a favor materia de venta. es un mecanismo de devolución o compensación. Ese es el término correcto. Y ahí pongo de los, porque tenemos varios, varias facturas, el impuesto general de venta y el impuesto a promoción municipal de las compras locales coma importadas y construcciones vinculadas a las ventas grabadas y exportaciones embarcadas. Eso es la definición que usa la Sunat. Repito, ustedes son empresarios exportadores. Perfecto. Dice, es un mecanismo de devolución, quiero que me devuelvan, o que compensan los IGBs de las compras locales o importaciones y construcciones vinculadas a las ventas grabadas y exportaciones. Exportaciones embarcadas y regularizadas. Perfecto. Esa es la definición. Puesto que las exportaciones están inafectas, no se dice exonerada. Y otra vez un estudiante me decía, señores, ¿por qué en la práctica es lo mismo inafecta exonerada? No es lo mismo. Exonerada es porque hay una norma peruana que exonera en el caso de la exportación no hay una norma peruana que exonera del IGB. Es norma supranacional. artículo 7 de la regla de la OMC, la convención de Kioto y las normas internacionales de contabilidad que ahora tiene una eje adicional. Entonces, esas tres normas supranacionales dicen que las exportaciones están inafectas y no exoneradas. El caso de la OMC es el común que no puede haber doble tributación para una misma operación. Porque una exportación no puede pagar IGB en el país de salida porque más bien le van a agravar en el país de entrada. Y las normas internacionales de contabilidad que ya se está cambiando lo que dice es efectivamente yo no le puedo cobrar un IGB peruano o un IVA porque es el nombre mundial, universal, no le puedo cobrar una persona no domiciliada. Un europeo no puedo cobrarle un IGB creado por el Estado peruano. Punto. Tres, la compensación o devolución se hace hasta el límite del 18% del valor FOB de las exportaciones. Y ahí olvidé poner hasta el 18% del valor FOB de las exportaciones. Siempre y cuando que haya un saldo a tu favor. Entonces la ZUNA te dice señor contribuyente yo te voy a devolver pero hasta un techo y ese techo es hasta el 18% del valor de las exportaciones. Y siempre y cuando que hay un saldo a favor o a tu favor y descontando pues cualquier otra deuda que nosotros los contribuyentes tuviéramos con la ZUNA. Vamos a suponer impuesto a la renta, algunas multas, algunas sanciones, entonces cuando hay un saldo a mi favor recién la ZUNA nos devuelve. Se presenta a través de un PDB. Obviamente ustedes como empresas utilizan varios softwares. Hay softwares e incluso ahora con las facturas electrónicas se puede hacer directamente. Pero todos los empresarios deben descargar este PDB. se llama PDB. Es similar que el PDT pero digo descargan en su computador. Se presenta el PDB. ¿Y qué cosa se presenta el PDB? Toda la información detallada de tus compras desde con identificación del proveedor, valor de la mercancía, valor de compra, IGB, etcétera, detallado. Y si usted quiere un cheque y ahora la Sunat está abonando a cuenta, usted lo que puede es adjuntar una carta fiana. Muchos dicen señor, pero yo no quiero cheque si no quiero una redención que es un documento valorado a través de las notas de crédito negociable. Entonces muchos dicen yo quiero que la Sunat me devuelve en efectivo. Perfecto. y eso es plazo máximo de dos días. O sea, hoy estamos miércoles y presentaste hoy, el cheque está para el día viernes, pero en esos casos usted como contribuyente tiene que adjuntar una carta fiana. Muchos me preguntan señor, ¿y por qué la Sunat pide carta fiana? Porque la Sunat tiene que hacer cruce de información. Cruce de información puesto que hay una lista incluso de empresarios que son consideradas entre comillas algo así como buenos contribuyentes que cumplen determinadas condiciones y una de ellas por ejemplo es que si más del 70% de sus ventas son digamos operaciones electrónicas entonces la Sunat le facilita para que haga cruce de información. ¿Por qué? Porque en este mundo de la contabilidad en este mundo de la tributación hay mucha informalidad hay muchas facturas bambas hay muchas facturas clonadas hay muchas personas que incluso venden facturas entonces la Sunat tiene temor que hay varias entrevistas que los funcionarios de la Sunat nos dicen pues efectivamente que algunos empresarios incluso adultera falsifica documentos con el propósito de entre comillas obtener más saldos a favor del exportador muy bien he puesto un poco aquí en negrita para notar cuál es la fórmula que ustedes deben utilizar las notas de crédito negociado se puede compensar o se puede redimir dos considerados saldos a favor materia de beneficio o límite de compensación o la palabra o y se trabaja con aquel que resulte menor repito saldos a favor o límite de compensación comparen y trabajen con aquel que resulta menor a ese saldo le quitan el impuesto a la renta y cualquier otra deuda tributaria que podrían tener los contribuyentes la el saldo es a favor del exportador nace allá por los años 94 95 se implementa en el deudio y desde esa fecha obviamente hay muchas normas que han sido modificadas la otra la última que es del 2018 es modifican los plazos y condiciones para solicitar los saldos a favor del exportador pero sumado a ello por ejemplo están la ley del IGB del año 99 que los anexos se van a modificar incluso en estos próximos días hay otra la ley general de aduanas luego también la ley para lucha contra la evasión y la formalización de la economía que es una norma del año 2007 entonces hay muchas normas que nos pueden ayudar a entender mejor este concepto de saldos a favor del exportador muy bien les dije al inicio del taller porque esto más que una más que una charla más que una conferencia en realidad es una es un conversatorio a ver dice una empresa dedicada a la actividad industrial planea realizar venta de su producto considerando los siguientes costos costo de producto dice que es 88 mil 900 costo de distribución 100 quiere ganar 10% y nosotros sabemos que el IGB en el Perú es 16% el IPM 2% y siempre paran juntos 18% y la pregunta es determine el precio de venta al cual vamos a vender el producto mire y para esto ustedes lo que deben tener es en cuenta los siguientes suma de costos más ganancia a que es igual valor de venta eso es valor de venta más el IGB y el IPM que paran juntos es igual a precio de venta así que esto por eso empecé diciendo que esto es un jueguito esto no es ninguna ningún truco ningún otro detalle suma de costos mis costos son 8,900 más mi costo de distribución igual 100 no tengo otro costo más y de frente pues 8,900 vamos a poner 9,000 de frente para que 9,000 costo más mi ganancia mi ganancia dice 10% del valor de venta ahí está y este es igual a valor de venta ya me estoy dando cuenta donde han cometido el error 10% dice del valor de venta está ahí negrita incluso entonces valor de venta es igual a 9,000 dividimos entre 0,9 ¿por qué 0,9? porque tipo ecuación pues una ecuación del cole 10% pasa al otro lado signo cambiado etc entonces dividan 9,000 entre 0,9 9,000 entre punto 9 10,000 entonces el valor de venta es igual a 10,000 ahí está 10,000 y ahora el IGB ¿cómo se saca el IGB? el IGB en el Perú se saca 18% del valor de venta en este caso es 1,800 conclusión precio de venta es igual es igual a 11,800 a ver quienes dijeron la respuesta correcta por lo menos dos colegas se equivocaron y muchos van a decir profesor pero esta es una trampa no es una trampa lo que ocurre es que aquí hay un pequeño error ¿dónde está el error? el error está que el 10% lo sacaron de 9,000 el 10% lo sacaron de 9,000 claro porque han dicho 8,900 más 100 9,000 y 9,000 por 10% 9,900 y han dicho 9,900 9,900 por el 0.18 te salió ese monto y total 11,680 esa es una mala práctica generalizada ¿por qué digo mala práctica generalizada? porque en realidad el precio de venta tiene que estar incluido tiene que estar incluido el IGB y tiene que estar incluido la ganancia punto ahí no hay discusión esa es la academia la formalidad muchos empresarios van a decir no pero sabes que yo fijo mi ganancia del costo bueno finalmente cada empresario puede hacer lo que quiera pero la academia dice la formalidad hace poco hace dos semanas un tema personal mi hijo me dice papá quiero comprar un celular vamos a una tienda ¿cuánto está el celular? no te compro celulares buenos porque sabe que te pueden robar y que va a comprar más soy yo perfecto entonces el celular lo dije pues porque también a veces lo voy a utilizar en la empresa así que sabes que voy a pedir factura ¿cuánto está en celular? compré uno barato de 800 soles le dije a la vendedora señorita por favor mi ruque es tanto y necesito una factura adivinen que dijo la vendedora ah señor si quiere factura el IGB lo paga parte casi me sale pues diciendo que eres tramposa porque señores el precio de venta de 800 soles debería estar incluido de IGB por lo tanto esta vendedora lo que debió haber hecho es 800 soles el precio del celular debió haber dividido entre 1.18 y el valor de 20 677.97 y la diferencia menos 800 y 122.03 ese es el IGB entonces disculpen la forma de empezar un ejercicio básico pero acostumbrémonos a decir que el precio de venta está incluido el IGB y no como esta señora o señorita que me quiso vender el celular y me quería cobrar IGB aparte significa que esta persona no está declarando no está emitiendo boleta no está emitiendo factura o algún comprobante de pago y por eso es que me quiere vender me quiere cobrar IGB aparte igual también la ganancia muy bien hecha esta aclaración que ni siquiera se dan cuenta que no es un ejemplo de exportación a ver veamos un ejemplo de exportación y justamente del saldo a favor del exportador a ver si me han seguido la charla ¿qué cosa es el saldo a favor del exportador? todo empresario cuando hace sus compras compra con IGB o en todo caso la mayoría de las compras lo hacemos con IGB ¿y por qué digo la mayoría de las compras? porque podría ser que nos han pasado un transportista a ver quiero traer carga de jugaral a Lima lo natural es que yo como empresario quiero que el transportista me otorgue una factura me cobra mil soles pago 180 IGB y total pago 1180 eso debería ser pero ¿qué pasa si el transportista no da factura? el camionero el transportista quizá es solamente recibo por horario o quizá da solo boleta entonces el concepto es todo empresario en la medida de lo posible debería hacer todas sus compras con factura salvo algunas excepciones pues como el caso que le estoy diciendo que hay muchos costos que no necesariamente digamos no es posible que el transportista me otorgue factura claro ustedes van a decir señor pero en todo caso ya pues este entonces elijo a otra empresa de transportes que me da factura pero ¿qué pasa si usted no encuentra otro? entonces caballero nomás tenemos que contratar a ese señor que me da solo boleto primer ejemplo o segundo ejemplo ¿qué pasa por ejemplo cuando hacemos compras y esto por ejemplo yo casi conozco casi todo el norte de Trujillo todos los bueno no todos sino varios productores no tienen ni RUC no tienen RUC solamente tienen DNI pero son productores de arándanos de espárragos entonces el empresario le va a decir oiga dame factura pero el productor no tiene ni RUC menos puede otorgarte pues ni ni boleta ni factura en esos casos la empresa le entrega un documento comprobante que se llama liquidación de compras que es otro tema entonces repito todo empresario cuando sus compras debe pagar su IG o la mayoría de las compras punto luego cuando hago las ventas al exterior vendo sin IG nada más es allí donde desde mi punto de vista la SUNAT me tiene que devolver me tiene que devolver y por eso dije que el saldo a favor creo que no es un beneficio porque no es un favor que me hace el Estado es mi posición y obviamente tengo varios amigos tributaristas que discutimos incluso gente que trabaja en la SUNAT entonces el SUNAT me dice oiga señor no 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 el Estado te está dando un beneficio beneficio es cuando me harían un favor a mí no me están haciendo un favor me están devolviendo el IGV que yo he pagado por las compras y es más yo no lo estoy trasladando al precio de venta al cliente que está en el extranjero esa es la definición que hemos leído hace un momento hace dos o tres láminas el concepto de saldo a favor del exportador y más aún ahora que el Perú el Perú digamos el Estado peruano está en proceso de evaluación para que sea admitida admitida como integrante o miembro de la OCDE entonces nos piden que haya más transparencia en la parte tributaria y hay que poner pues todas las velitas todos los santos para que Perú efectivamente sea miembro del OMC pero tiene que haber en la parte tributación tiene que haber mayor formalidad y con esa presión de 16% obtenida el año pasado estamos por buen camino pero ojalá pues que esto se mejora o se mejore en los próximos en los próximos años muy bien vamos a suponer suponer que las exportaciones de una empresa son 10 mil dólares FOB FOB es un incoterm muy popular que conocemos en los negocios de exportación o sea yo exporto por 10 mil dólares FOB pero también hago ventas locales de prendas de vestir por 5 mil soles perfecto venta local de polo vendo en gamada por 5 mil compras locales de insumos grabados cuando dice grabadas significa grabadas con IGB aquí debía haber aclarado grabadas con IGB he comprado 20 mil ahí está solamente los datos son estos tres claro ya no hice las preguntas porque a veces en estas charlas virtuales hay que hacerlo mucho más sencillo y por eso es que le doy los datos las tres primeras líneas una empresa exporta por 10 mil dólares precio FOB ventas locales 5 mil dólares y total de compras compras grabadas por 20 hasta ahí es si estaríamos en la en la aula universitaria esto sería los datos la información y ¿qué le pedimos? le pedimos pues cuánto le devuelve la SUNAT a la empresa exportadora muy bien paso número uno se calcula el débito fiscal el débito ¿el débito qué cosa es? el débito es el IGB por las ventas grabadas ahí he puesto si quieren hacer Excel 18% de la fila 2 18% de 5 mil ¿está bien? 18% de 5 mil es 900 18% de 5 mil ese es débito la palabra débito vamos a inventar que yo mi nombre es Arbues Pérez yo soy Arbues Pérez yo soy vendedor de polos yo vendí polos al mercado local en Gamarra y factura y boleta total 5 mil como yo obtuve ingreso de 5 mil entonces yo debo pagar debo pagar la SUNAT 900 soles por eso el nombre de débito debo el público Daniel Anteparra me compró mi polo y me pagó IGB IGB y ese IGB fin de mes debo llamar a la SUNAT por eso el concepto de débito ahora bien el saldo a favor ¿qué cosa es? el saldo a favor o crédito fiscal es 18% de las compras ¿cuánto has comprado? he comprado 20 mil compras grabadas con IGB entonces quiere decir que usted pagó cuando hizo sus compras 3,600 3,600 sí en dólares entonces este monto yo le debo a la SUNAT y este 3,600 yo tengo mi archivador de facturas o tengo las facturas electrónicas donde yo ya pagué al proveedor esos 3,600 de IGB entonces ese IGB la SUNAT me tiene que devolver como crédito fiscal o como salto a favor del exportador punto hasta ahí súper sencillo pero para que la SUNAT me devuelva tiene que compensar compensar ¿qué significa? la SUNAT me debe 3,600 porque yo pagué IGB y yo le debo 900 ¿cómo se llama eso? eso se llama tomen nota saldos a favor materia de beneficio eso es el nombre y coincidentemente el país más avanzado en estos temas porque por ejemplo el caso de México y Chile México es parte de la OCDE y esta sigla de SFE saldo a favor materia de beneficio no es una sigla peruana es una sigla ya que utiliza la OCDE por lo tanto el estado peruano la SUNAT también ya hace varios años está en esa onda en ese cambio entonces esos 2,700 ¿qué cosa es? saldo a favor materia de beneficio punto quiere decir que de lo que la SUNAT me debe 3,600 se restaron lo que yo le debo 9,100 ¿cuánto me sigue debiendo? 2,700 hasta ahí súper sencillo en ese momento la SUNAT me saca una norma así un requisito me dice señor contribuyente yo te devuelvo para hasta un tope hasta aquí no más ¿y cuánto es ese tope? hasta el 18% del valor FOB de las exportaciones ajá ahí está 18% de 10,000 1,800 ajá ahí está hasta ahí estamos bien que la SUNAT me saca este requisito no me dice yo te devuelvo pero hasta 1,800 entonces la pregunta es ¿cuánto me devuelve? 2,700 o me devuelven 1,800 miren la fórmula abajo me salto un poquito saldo a favor o límite de compensación ¿con cuál de ellos trabajo? con aquel que resulte menor o el más chiquito y el más chiquito 1,800 2,700 y el más chiquito es 1,800 ah qué tramposo ¿no? aparentemente ¿no? claro la SUNAT me debe 2,700 pero con el requisito que me saca debajo de la manga me dice señor yo te devuelvo hasta 1,800 ya perfecto que me devuelva 1,800 en ese momento también la SUNAT me dice ah pero señor contribuyente esta es una operación mensual pero señor contribuyente usted también tiene que pagar impuesto a la renta y el impuesto a la renta ustedes saben que el régimen anual es por décadas ha sido 30% y en época del gobierno de Ollantumala luego PPK bajará 28% pero se quedó un 29.5% entonces ese es el anual pero esta declaración no se hace anual se hace mes a mes el PDB que les mencioné al inicio por lo tanto la SUNAT me dice señor contribuyente usted tiene bueno hemos puesto cuatro regímenes RUS el régimen especial el de pequeña empresa y el régimen general este contribuyente está en el régimen general y si es así tienes dos alternativas sistema 2% del valor de las ventas mensuales alternativa A y alternativa B sistema coeficiente por fines de esta charla que es relativamente corto entonces yo inventé 2% del valor de las ventas mensuales ajá y cuáles son las ventas mensuales la primera que es exportación 10 mil la segunda venta local total 15 mil dólares entonces yo en un mes X vendí por 15 mil dólares y yo debo pagar impuesto a la renta 2% de 15 mil 300 dólares conclusión ¿cuánto me devuelve la SUNAP? me devuelve 1800 menos 300 me devuelve 1500 ¿cómo me devuelve? a través de dos mecanismos que les mencioné en la diapositiva anterior primero cheque o abono en cuenta y segundo a través de un documento título valor que se llama notas de crédito negociado si usted quiere cheque sale casi dos días adjuntar una garantía y si no la SUNAP tiene 30 días de plazo para que te otorgue las notas de crédito negociado que es un documento es un título valor y como es un título valor bueno obviamente es un papel que vale 1500 pero ese papel documento yo lo puedo vender lo puedo compensar lo puedo vender a través de un endoce a cualquier empresa que requiera para pagar sus impuestos la mayoría de las empresas importadoras por ejemplo compran este papel compra yo me acuerdo antes de la pandemia todos los jueves había en la cámara de comercio de Lima también en ADEX habían empresarios que vendían estos papeles y habían también empresarios que compraban ahora entiendo que están haciendo virtual y perfectamente bien y obviamente no es siempre al 100% sino siempre te paga un 3-4% menos sin publicidad pero una de las empresas que más compra por ejemplo es Ferreiro o las empresas que importan vehículos compran estos papeles porque finalmente ellos pues pagan sus impuestos con estos con estos títulos valor que se llaman notas de crédito de negocio pero ahí hay un pequeño detalle que hemos no hemos obviado sino que está pendiente mira cuál es esta si la SUNAT me debía 2700 luego por una norma me reconoce solo 1800 el límite se descuenta en el impuesto a la renta y 1500 me devuelven en cualquiera de las dos alternativas perfecto pero la realidad es que la SUNAT me debía 2700 ajá entonces 2700 yo utilicé en realidad 1800 300 se cobraron y 1500 me devolvieron total utilicé 1800 entonces esta diferencia de saldo a favor menos límite se queda en poder de la SUNAT para el próximo mes se arrastra si esta operación es del mes de abril esta estos 900 se queda reitero para el próximo mes y el próximo mes formará parte aquí lo voy a sumar más en esa línea tendré que sumar más 900 que quedó del mes anterior y así sucesivamente a ver ah perdón perdón que más este video discusión sobre malas prácticas de saldo a favor del exportador esta presentación lo hice ayer entonces dije si el tiempo me sobra unos 5 minutos al final le paso este video creo que dura 5 o 6 minutos no me percaté en todo caso ahí tienen el link y el título es como los falsos exportadores que estafan a la ZONAT no recuerdo por millones de soles y pues esto salió en un canal de televisión me parece ahí dice cuarto poder no sé si es del 2018 o 2019 pero es un excelente ejemplo para discutir académicamente para discutir qué está mal o sea los técnicos de la ZONAT de hecho que lo conocen en esto y pues a veces también no quiero decir pero a veces también pues las normas no están pensadas en el común denominador de los empresarios así que esto lo voy a dejar para el final discusión sobre malas prácticas de saldo por el exportador con el uso de un video que creo que dura 5 o 6 minutos muy bien segundo tema digo segundo tema pensando en el en el en el en el drawback a ver el drawback está vinculado a la a la a la exportación y a la importación simultáneamente a los dos exportación e importación simultáneamente en ese ejemplo en el ejemplo anterior aquí de eso de los polos los comerciantes de gamarra por ejemplo los fabricantes de polos de algodón ellos que hacen producen polos y exportan pero muchos insumos lo importan muchos insumos lo traen de afuera por eso es la que quiero explicar esta esta estructura de costos de importaciones muy bien una empresa importadora vamos a suponer etiquetas cierres botones bolsas para la producción y exportación de polos esta empresa que hace importación de estos insumos que hace paga sus impuestos su aracel su IGB paga su 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 costo logístico su costo de gestión etcétera entonces este cuadro es una metodología que los empresarios lo podrían adecuar partimos de costo total de importaciones hay costos fijos y costos variados entonces es clásico dentro de los fijos tenemos los tangibles y tangibles clásicos también pero esta empresa que importa hilos y botones va a tener costo de compra internacional de los botones y naturalmente los costos de gestión de la empresa y el costo de compra internacional aquí hay mucha discusión y discutimos con los profesores en la universidad otros dicen costo de adquisición internacional costo de adquisición otros dicen costo de abastecimiento internacional pero desde el punto de vista gerencia prefiero utilizar compra internacional que es mucho más genérico incluso la la regla 5 terms ya lo utiliza compra simplemente y más que importación porque importación es una parte operativa entonces prefiero utilizar compra internacional tiene dos componentes valor de los botones valor de los cierres valor de los insumos importados y a ello tenemos que sumarle los costos operativos a las importaciones punto ahí está muchos dicen pero por qué usted le llama costo operativo porque la palabra operativo es la parte final de las de las de las importaciones aquí no entra por ejemplo los costos de elaborar el proyecto para efectuar la importación elabora el estudio de mercado la constitución de la empresa eso no entra eso entran en costos fijos o costo de gestión pero aquí va la parte operativa y aquí a veces también pues no nos ponemos de acuerdo nosotros en la academia ¿dónde empieza la operatividad? desde mi punto de vista y ahí utilizo algunos referentes ahí desde la identificación y selección de proveedores pagas los impuestos o tributos pagas los costos logísticos y los costos de gestión punto son parte de los costos operativos un poco más a ver agentes posiblemente me piden costos de proveedores por ejemplo yo puedo comprar una muestra para ver si el producto sirve se adecua etc costos tributarios lo que hemos conversado hace un momento pago un arancel pago un selectivo es un costo tributario pago un derecho específico es un costo tributario el IGB no es costo el IGB el IPM y la percepción no es costo ¿por qué? porque es recuperable señores se sobreentiende que yo soy una empresa formal y como empresa formal llevo contabilidad completa en consecuencia el IGB que yo haya pagado el IPM que haya pagado o la percepción que haya pagado repito no es costo ¿por qué? porque se recupera a través de crédito fiscal o a través de saldo a favor del exportador ejemplo anterior y que además la SUNAT nos devuelve costos logísticos la palabra logística y de hecho que ahí estoy viendo en el nombre de un profesor el colega justo dicta curso de logística él nos puede orientar más ahí logística por definición es flujo de carga costos de costos de almacenaje costos de flete costo de estiva desestiva descarga son costos en el puerto aeropuerto son costos logísticos vinculados a la carga finalmente costo de gestión los costos de gestión como su nombre dice costo de los trámites los mexicanos le llaman tramitología no me gusta un poco ese término pero ahí está los trámites necesarios para efectuar la importación o la exportación que se hace por ejemplo certificados fitosanitarios que se tramita en el BUSER o los certificados o sanitarios las certificaciones de DIGESA DIGEMIR cuántas personas por ejemplo por esto de la pandemia han incursionado en importación de mascarilla en importaciones de protector facial etcétera y paga o han pagado pues autorizaciones de DIGEMIR o DIGESA o hay una serie de entidades para productos de importación restringida a esos son los costos entonces este tema reitero está vinculado a la importación y sugiero que esta metodología lo pueden utilizar lo pueden incorporar en su negocio digo en su negocio de importación y luego exportación y puse el tema política arancelaria así con ese título porque en el portal del MEJ del Ministerio de Economía aparece como un lineamiento de política arancelaria y política tributaria y si alguien nota esto ni siquiera he hecho y creo que no puse la fuente si no puse la fuente pero esto es descargado del portal del Ministerio de Economía no recuerdo cuando lo descargué pero es una cifra oficial del año 93 al 2020 y el 2021 también es igual quiero decir señores los aranceles en el Perú el arancel de valores en la época de 93 ya pues muchos me van a decir profesor esto ya es muy antiguo si puede puede ser muy antiguo yo no tengo un problema en decir yo me inicio en esta actividad de negocios internacionales justamente en el año 90 por lo visto ya tengo ya más de 50 años de edad y en esta época el advalor en promedio era 16.3% oficial desde allí hasta el 2022 el advalor en promedio es 2.2% cifra inobjetable es más hasta podemos hacer un poco de historia no una en una serie de tiempos quien era el presidente en el año década de los 90 hasta aquí el señor que está en la cárcel Fujimori el año 2000 que entra entra Alejandro Toledo recuerdan ahí por lo menos por historia se pone la vincha y entró como presidente y ahora creo que está con ya próximo a extraditarse etc hasta el 2005 luego quien entra Alan García no se suicidó incluso y luego quien entra Ollantumala no se suicidó pero estuvo en la cárcel hasta el 2000 bueno junto con su esposa luego PPK luego Martín Vizcarra luego Merino luego el actual presidente se dan cuenta al margen de los gobiernos la política arancelaria es una cuestión de Estado no es una cuestión de gobierno yo me acuerdo digo me acuerdo cuando Ollantumala era candidato a la presidencia una de sus frases dijo pues voy a revisar los tratados de libre comer entonces quienes somos promotores de exportaciones dijimos uy se me acabó la chamba porque nosotros vivimos de las exportaciones vivimos desde la empresa que genera ventas al exterior nosotros capacitamos enseñamos en la universidad dictamos charlas así que por nuestras venas corren digamos sangre de promotor de exportaciones entonces cuando Ivante Humala dijo pues vamos a revisar los tratados de libre comercio muchos incluso en mi sector dijimos oye cómo es posible se nos acabó el trabajo o sorpresa una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón dice el dicho una vez sentado en el sillón presidencial es el presidente que más tratados de libre comercio haya suscrito información pública hoy tenemos 24 acuerdos comerciales 21 tratados de libre comercio creo que el Perú es el segundo en América Latina el país entre comillas más liberal claro con esto ustedes me van a decir profesor y cómo es eso de liberal pero cuál es el resultado no señores quienes somos promotores de exportaciones defendemos a la exportación como política de Estado y creo que la exportación ha generado crecimiento posiblemente no desarrollo eso es correcto ha disminuido pobreza ha disminuido la pobreza en los últimos 30 años la pobreza ha caído casi de 63% a 20% ante la pandemia entonces podemos discutir académicamente pero hoy los aranceles señores está por los suelos por lo tanto efectuar una importación es casi casi como comprar en el mercado local solamente hay un grupo de productos que pagan 11 y 6% y más del 80% de productos ingresan al Perú como Pedro en su casa disculpen el término Pedro en su casa me refiero a que pagan solo IGB pero al valor cero pregunta este esta política de de importaciones aumenta el ingreso de mercancía sí señor sí hace un mes un poquito más creo que justo en PROM Perú se presentó la cifra oficial de las exportaciones peruanas exportaciones peruanas en el 2021 ¿cuánto fueron? casi 57 mil millones de dólares 56 y algo 57 mil millones de dólares y las importaciones ¿cuánto fueron? 46 mil millones de dólares ¿superávit comercial? sí señor superávit comercial podemos cuestionar pues que este 57 ha sido gracias a los precios internacionales sí es correcto pero también es gracias a la agroexportación que el Perú en este momento pues digamos está en su mejor momento de los precios y hay mucha demanda habrán crisis habrá pandemia pero el mundo no va a dejar de consumir eso es nuestra tesis de fomentar la exportación muy bien referido a la a la política arancelaria de importaciones aquí puse un ejemplo cuando ayer hacía la presentación y decía me toca una hora y picos entonces yo decía pues ¿cómo hago lo más sencillo posible? dije voy a poner esta 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 lámina en la cual me permite comparar estos dos valores vamos a suponer que yo tengo una importación de 20 mil dólares un flete de 2.300 una póliza de seguro de 200 y mi valor CIF en aduanas sería 23.500 mi primera mirada sin embargo en la aduana hay muchos ajustes de valor no tengo la cifra oficial pero otra vez conversaba con un funcionario de aduanas justo que trabaja en el área de valoración y me decía no sé si es oficial pero me decía por lo menos el 60% de las de las importaciones son sometidas a ajuste de valor no no tengo la información exacta pero debe ser cierto entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo estoy trayendo a 20 mil pero para la aduana no cuesta 20 mil cuesta 30 mil en esos casos las empresas importadoras deben sustentar con documentos adicionales esta compra de 20 mil llámase contrato carta de crédito cotización proforma página web etcétera si usted no tiene esas pruebas la aduana te va a ajustar el valor tampoco la aduana está loco o en su defecto también no es tampoco al azar la aduana utiliza una metodología y son las reglas de valoración de la OMC por lo tanto eso es una cosa imparcial pero sin embargo también el especialista de aduana que hace el ajuste de valor muchas veces no está enterado de alguna algún acuerdo que tengo que tengo con el proveedor por ejemplo quizá me está dando un descuento o me está rematando un producto y por lo tanto pues yo no estoy haciendo ninguna operación digamos fuera de lo normal entonces vean ustedes que cómo podría ser que una empresa importadora digamos puede evitar este ajuste de valor ese es lo primero y los costos que hemos mencionado hace un momento obviamente está vinculado la parte tributaria pero los costos tributarios siempre va a ir a este valor ajustado y ese es mi cuestionamiento mi cuestionamiento es que los costos tributarios siempre van a estar vinculados a este valor con ajuste eso es una práctica pues casi casi común que tenemos en este negocio de exportación o importación ¿qué cosa es el drawback? está vinculado a la importación y a la exportación en PCD 100 según el portal del manual de drawback dice que el drawback es la devolución del 3% del valor FOB de la exportación en razón que el costo de la producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación del insumo incorporado o consumido en los productos del bien exportado y potraba lengua pero si sentía al grano no tengo ningún ningún producto a la mano pero les inventaba inventaba hace un momento un ejemplo soy productor de polos que importé importé hilo importé hilo en cono importé botón importé cierre etcétera has pagado arancel has pagado y luego cuando tú haces la exportación pues le tienes que decir a la aduana a la zonad señores devuelvan eso es el drawback el drawback nace en el año 95 yo voy a he puesto aquí las cinco condiciones económicas o económicas no legales no aduaneras y no administrativas porque de eso no es lo que quiero hacer lo que quiero explicar es las condiciones económicas primera condición ahí está el insumo importado debe ser menos del 50% punto del insumo importado segundo el valor FOB de las exportaciones sea menos de 20 millones de dólares si es así el drawback es 3% en este momento está 3% entiendo que dos gremios empresariales están pidiendo que esto sea elevado a 7% no lo sé no trabajo en el estado no trabajo en el congreso pero entiendo que dos gremios están reclamando que este drawback o la crisis sea elevado a 8% y el drawback tiene que ser menos del 50% del CIF de las importaciones y finalmente restitución de derechos francelarios si es menor que los tributos directos no conviene y al revés si la restitución de los derechos es mayor que los tributos directos sí conviene ajá a ver con esto a ver veamos un ejemplo muy corto a ver vamos a suponer corto el ejemplo que una empresa importa tela por 50.000 importa tela el advalor en 6% paga 3.000 el IGB paga 9.540 estoy haciendo los cálculos simplemente el valor CIF más el advalor por el punto 18 esta empresa que importó tela fabrica polos y exporta por 150.000 dólares la aduana utiliza el coeficiente la primera condición se acuerdan el CIF de los insumos sobre el valor FOB sale 33% la segunda condición menos de 20 millones aquí se sobretiende que cumple y el DROVAC en este caso sería ¿cuánto? 3% de 150.000 esto significa 4.500 dólares ajá mire el DROVAC que le corresponde a esta empresa sería 4.500 dólares ¿por qué? porque el DROVAC es 3% del valor FOB de las exportaciones siempre y cuando que cumplan estas condiciones pregunta el DROVAC es menor que el 50% tope sería 25.000 como la la importación es 50.000 entonces el tope es 25.000 por lo tanto mi DROVAC de 4.500 estoy súper dentro del RAN último última línea el DROVAC ¿es beneficio o déficit? en el ejemplo miren ustedes voy a borrar nuevamente yo he recibido 4.500 de DROVAC ahí está ¿cuánto de advalore pagó usted? usted pagó solo 3.000 pregunta me están dando el estado me está dando 1.500 dólares adicionales de lo que yo haya pagado esto ¿cómo se llama? se llama cualquier nombre pero es una subvención del estado esto es un poco mi cuestionamiento mi cuestionamiento es ¿por qué le dan 4.500 si el exportador pagó solo 3.000 algunos dirían señor pero pagó IGB no pues el IGB tiene otra ruta esto es parte del saldo a favor del exportador que está aquí en la parte final entonces la pregunta es muchos empresarios y ahí hay incluso ahí en PROMPERÚ hay varios videos he visto del profesor Javier Ollarse he visto el video del profesor KISPE he visto por lo menos de Christian Massey he visto como 4 videos sobre DROVAC y todos todos los expositores analizan pues desde el punto de vista jurídico y perfecto y lo hacen muy bien pero en ella se demuestra efectivamente que muchos empresarios importan insumos muy pequeños pagan valores muy pequeños y qué bonito qué bacán piden devolución del 3% del valor FOB de las exportaciones muchos dirán señor y cómo funciona en otros países por ejemplo en Chile y en Colombia que es nuestro referente para estos temas le devuelven el mismo monto que haya pagado quiere decir que el estado dice oiga usted ha pagado 3 mil dólares de advalores te devuelvo 3 mil dólares de advalores y no 4 mil 500 muchos me van a criticar ah o sea que el señor usted no está a favor de la de la subvención sí pues pero en realidad a costa de algunos digamos de algunos a costa del estado lo que yo postulo es que la competitividad tiene que ser en igualdad de condiciones listos señores la última parte he pasado así rápidamente pero siempre el tiempo es tirano así que ya esperemos que me pasé creo que por un minuto Daniel esperemos que en estos dos ejemplos estos tres ejemplos que hemos hecho le haya servido y que estos materiales obviamente los estudiantes o los participantes tienen acceso y puedan comentar pues este por otro medio ya por canales internos y no tengo problema pues en discutir listo Daniel muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta gracias Arbues por la excelente información proporcionada en este espacio sí hay algunas preguntas por parte del público asistente así que voy a dar paso a leerlas nos escribe José Mondragón le hablo de San Martín Boyobamba tengo entendido que esta región no se paga el IGB en ese caso ¿cómo sería el momento de exportar? ¿podríamos acceder al drawback? ¿cómo se resolvería en ese caso? a ver sí mis saludos al señor de Boyobamba efectivamente la zona de selva tiene exoneración de IGB ellos no pagan impuestos ganan las ventas por lo tanto si no si usted no ha pagado IGB la pregunta es casi se me sale una frase un poco fuerte pero yo diría ¿con qué cara voy a pedir que me devuelva si usted no paga IGB o si incluso igual el advalore para que haya saldo a favor y para que haya drawback para el colega el amigo de Boyobamba si usted no pagó advalore no hay drawback si usted no pagó IGB no hay saldo a favor del exportador estos dos instrumentos están hechos para aquellos empresarios que si pagaron advalore o que si pagaron IGB gracias tenemos otra consulta de Catherine Gutiérrez es la encargada de compras internacionales de Afanmin entiendo que para exportaciones puede existir un saldo a favor y el IGB no es un costo recuperable entonces si hablamos de importaciones en este caso importo maquinaria si dentro de mi estructura está el pago IGB para importaciones también el IGB podría ser recuperable correcto es correcto porque usted cuando hace importaciones usted paga el advalore pague el IGB y ese IGB que haya pagado está en el formato C de la DAM o de la ex Cuba y ese IGB el IPM que haya pagado usted si es correcto es parte del saldo a favor del exportador y utiliza el mismo procedimiento que hemos hecho para pedir devolución ahora la ventaja es que ahora los trámites se hacen virtualmente así que con la clave SOL se hace tranquilamente es correcto la importación de maquinarias la importación de muchos productos se paga IGB y este IGB reitero repito es parte del saldo a favor del exportador muchas gracias excelente pregunta gracias Arbúes esas son todas las consultas el día de hoy no sé si quiere finalizar tu presentación con alguna reflexión o palabras finales bueno mis palabras finales Daniel primero para agradecer siempre a PROMPERU ya estoy participando varias veces aunque siempre pues nuestra limitación es el tiempo pero yo creo que Daniel en PROMPERU están evaluando para que estos eventos posiblemente sean presenciales la otra vez incluso nos han pedido y desde ya agradecer a los asistentes estoy viendo ahí varios que están escribiendo en el chat y de hecho pues por los canales internos les puedo absolver algunas consultas mucho más precisas porque la charla pues esto de una hora y cuarto Daniel para hablar de un tema tan frondoso como la tributación es muy corto Daniel un abrazo tremendo no solo a ti sino a todos los organizadores y también a los participantes que están pues de Tarapoto de Tijitos y estoy viendo ahí varios comentarios así que un abrazo tremendo a todos ustedes siempre con el pueblo gobierno del Perú